Las primas de Luis Miguel dicen que Marcela Basteri está viva y que ellas fueron a visitarla y cuando ellas le mencionaron el apellido Basteri, ella comentó algo que se les quedó grabado. Foto tomada de web, la serie de Luis Miguel sigue dando de qué hablar, pues el paradero de la mamá del cantante sigue siendo una incógnita, un misterio que hasta lo que va del relato no está resuelto. Sin embargo, ahora son las primas argentinas de Luis Miguel han dado la nota, pues aseguran que ellas saben del paradero de Marcela y hasta aseguran que ellas la visitaron y la vieron a los ojos y la reconocieron. Todo esto en el programa argentino, Secretos Verdaderos, bajo la conducción de Luis Ventura, quien entrevistó en exclusiva a las primas de Luis Miguel que radican en Argentina, y ellas revelaron algunos datos que generó una serie de comentarios en las redes sociales. De acuerdo con E-Consulta, Ivana y Flavia Molina Basteri confesaron durante la emisión del programa una historia que tiene en vilo al cantante y a toda la familia de Marcela. Yo lo que te puedo asegurar es que la mujer que está en el hospital psiquiátrico, en Islas Canarias, es Marcela Basteri, señaló Falvia. Ivana y Flavia Molina Basteri confesaron incluso que ya pidieron pruebas, porque al verla en el hospital aseguran que se trataba de ella, ya pedimos un ADN. Estoy segura que es ella, tiene todas las características, una señora que vivió en la calle no tiene las manos que ella, Marcela, tiene, también posee un dedal color rojo y ella zurce al igual que la mamá de Luis Miguel, agregó Ivana. En dicho show, Ada dijo que pudo cruzar palabras con la mujer, pero no pudo hablar con ella como le hubiera gustado, pues ahora Montes vive en un hospital y está resguardada e incomunicada. Lo que sí logró hacer es enseñarle unas fotos, según Flavia, ellas también empezaron a buscar a Marcela, pues, al final, es su familia. Las primas del Sol y el programa argentino recibieron una notificación de un juez argentino que pidió no difundir información de Marcela Basteri. Por su parte, Ada y Flavia le enviaron mediante su abogado al director del hospital Moyano, solicitando información de quien podría ser su tía y madre de Luis Miguel. El último capítulo de Luis Miguel, la serie se estrenará este domingo 15 de julio a las 9 horas por Netflix. El episodio titulado no me puedes dejar así supuestamente resolverá finalmente el misterio sobre la desaparición de Marcela Basteri y que se confirma ya la segunda temporada. Neltaima